Y hoy es miércoles de Medio Precio y esta vez te presentamos Bad Moms o el club de las madres rebeldes. Pues se trata de una trabajadora madre que lleva una vida en apariencia perfecta, pero en realidad el estrés hace que esté a punto de romperse. Cansada de todo, decide unirse junto a otras dos agobiadas madres para liberarse de las responsabilidades convencionales. Así, el grupo se emborracha e inicia una lucha por la libertad, la diversión y la autocomplacencia. Pero accidentalmente, su camino se cruza con la líder de la asociación de padres, una devota del ideal de madre perfecta. ¡Suscríbete al canal!